Si sabes que voy a acabar arruinándote, eres un poquito anormal. Y aunque sepas lo que es el socialismo, me pones el culo una vez más. Tú, tú eres masoquista hasta reventar, y poquito a poco va saliendo el plan, solo con pensarlo me pongo palote. Y cuando te des cuenta no habrá vuelta atrás, mi amigo Marlaska te censurará, y sinceramente me importa un cipote. Ay, tontico, si pensaste que esto iba a ser diferente, ya ves que estoy dándote en toda la frente, es cuestión de tiempo que todo esto pete. Ay, tontico, mis huevazos mandan lo que es democracia, un chiste si era la anterior mordaza, sal a protestar y ya verás que gracia. Si se, si se puede, si se, si se puede. Quiero llevarme una paga por toda mi jeta, mientras tengo entretenidos con historias de la guerra. Pon el puño en alto, pon el puño en alto. Tengo que pagar el precio de la investidura a los independentistas y a mis socios comunistas. Si pido tu dinero, dámelo, y tu pisito, dámelo, llevo tiempo intentándolo, me la paso expropiándolo. Sabes lo que a mí me gusta ir a Venezuela, pero prefiero estar en mis chaletas en la afuera. No me importa comerle el culete a Pedro Sánchez, porque ahora vivo veinte mil veces mejor que antes. Yo no sé dónde me habré dejado mis principios, quizás están debajo de un precipicio. Poquito a poquito, suave suavecito, vamos construyendo nuestro paraíso. Y si no te gusta, coge las maletas o rinde pleitesía al señor coleta. Poquito a poquito, suave suavecito, España está siendo nuestro chiringuito. Y si te resistes o no te interesas, puedes acabar en una cuneta, nene. Ay, tontico, esta maquinaria ya se ha puesto en marcha. En sólo unos meses fundimos la pasta. Bienvenidos todos a la nueva casta. Ay, tontico, este año sólo vais a comeros piedras. Y si no te gusta, coge la bandera. Bienvenidos todos a la nueva España. ¡Sí, sí, sí se puede! ¡Sí, sí, sí se puede! Quiero llevarme una paga por toda mi jeta. Mientras tengo entretenidos con historias de la guerra. ¡Pon el puño en alto! ¡Pon el puño en alto! Tengo que pagar el precio de la investidura a los independentistas y a mis socios comunistas. ¡Ay, tontico! Vamos que ya sólo nos queda un poquito. Que ya mismo me vais a hacer nuevo rico. Y mira el exilio más que tranquilito. Poquito a poquito, suave suavecito, vamos construyendo nuestro paraíso. Mientras tengo entretenidos con historias de la guerra. Poquito a poquito, suave suavecito, España está siendo nuestro chirito. Y si esto no te gusta, ve cogiendo las maletas. ¡Ay, tontico! Suscríbete, suscríbete, o te censuraré. ¡Melón!